¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se detallan los... todos los detalles de la próxima actualización de mayo de Xbox One y atentos porque Microsoft está ultimando estos detalles de la próxima actualización de la consola que actualmente se encuentra en fase beta y se lanzará en mayo Atentos porque además de solucionar algunos problemas de la consola como un error que imposibilitaba a los usuarios de Canadá sincronizar la televisión o cambiar algunos comandos incluirá otros detalles algunas de las novedades son la posibilidad de realizar diferentes funciones al mismo tiempo y dejar mensajes de voz mientras estemos en una party algo que era totalmente imposible hasta ahora pues la consola obligaba a abandonar la party para comunicarnos con otros usuarios de este modo Microsoft pues continúa invirtiendo en su consola Next Gen con nuevas funcionalidades que mejoran el rendimiento de la consola y solucionan algunos fallos una actualización que se rumorea pues bueno, se ampliará el mismo mes con nuevas sorpresas así que ya sabéis estaremos atentos y como siempre informando para todos vosotros cualquier mínimo detalle ya sabéis, like y favoritos, suscribiros y recordad aquí en la descripción tenéis los dos vídeos del canal de Misterio de Neta para no perdérselo hasta la próxima chao